Bueno, muy buenas a todos, soy Sado y estoy aquí en un nuevo vídeo, una review de este auténtico equipazo que quería enseñaros como mi primer vídeo comentario. Y bueno, vamos a ello. El primer es Peter Cech, portero del Chelsea de República Checa, 11 partidos que bueno, me lo dejó un amigo porque en ese momento no tenía monedas para comprarlo y bueno, la verdad es que es un auténtico porterazo junto con Handanovic y Noyer, los mejores del juego. El siguiente es Vincent Kompany, lo compré al principio del juego, 25.000 monedas, 217 partidos, 6 goles, 8 asistencias que no sé cómo he podido dar 8 asistencias con él, 3 amarillas y 3 tarjetas rojas, la verdad con sombra uno de los mejores centrales del juego quitando tots y totis y... El siguiente es David Luiz, tan conocido como Pelocho. Lo compré hace poco, 5.500 monedas, la verdad es que está más cara esta versión del Chelsea, Cicladell, Paris Saint Germain, ya quedan pocas, y bueno, 11 partidos, nada, no puede añadir nada, solo quiero decir que está muy chetado y que es buenísimo. El siguiente es Giorgio Chiellini, 1.600 monedas, 15 partidos, nada, porque lo he probado muy poco, una auténtica bestia, espinazo, no le coge todo de espinazo porque no tiene química, pero bueno, es buenísimo, un auténtico muro ahí atrás. El siguiente jugador es Daniel Sturridge Yves, jugador que me compré ayer por 150.000 monedas que no he tenido la ocasión de probarla, pero mirad sus stats. 90 de ritmo, 82 de tiro, 4 estrellas de filigrano, 85 de regate, es una auténtica bestia. Bueno, el siguiente jugador, bueno, el siguiente es Oscar, MC del Chelsea, muy bueno, 11 partidos, 1 gol, 2 asistencias, 1 tarjeta, bueno, 4 estrellas de filigrana, muy bueno, la verdad es que el tiro es espectacular, con el 75 es totalmente mentira, y bueno, el siguiente es Hernanes, un jugador que me ha sorprendido muchísimo, es buenísimo, esas 5 de pierna mala, se nota mucho al tirar, aunque no haya marcado ningún gol. Esta asistencia es 4 de filigranas que la verdad es que te ayudan muchísimo. Bueno, el siguiente es Stefan El Saragui, una auténtica perla, jugador por la izquierda haciendo química con la leyenda Vieri, 12 partidos, 2 goles, 1 asistencia, bueno, esas 4 estrellas de filigranas que son muy buenas, y ahí veis el tridente de oro, el primero de ellos 3 es Neymen, un jugador que me ha sorprendido muchísimo, que tenga poca fuerza, y 16 partidos, 12 goles, 2 asistencias, 8000 monedas, y bueno, encontré una mala, 5 de filigranas, el ritmo se derrota muchísimo, su calidad es bestial, qué más decir que tengo un jugador que es, es que DMCO rinde, bueno, el siguiente es Kun Agüero, bueno, pues Kun Agüero, para mí el mejor delantero centro del juego, dando leyendas y tots y totis, como siempre, 377 partidos, 319 goles, me tocó en un sobre, y bueno, qué más decir en ese jugador. Y aquí tenemos a Patri, o sea, a Christian Vieri, la leyenda, 16 partidos, 17 goles, de 100.000 monedas, y la verdad es que es una auténtica bestia, Tires desde prácticamente donde tires es gol, yo que encima no juego a central, pero 88 de cabeza, 33 de ritmo que parece mucho más rápido, y bueno, pues este es mi equipo, espero que os haya gustado, like, suscribiros, y recordad que a los 100 suscriptores sortearé 150.000 monedas. Chao.